Y cada año la Universidad de El Salvador deja fuera un buen porcentaje de estudiantes por falta de presupuesto. Así lo dijo el rector de ese centro de estudios que pide una reforma de ley que garantice un incremento gradual de los fondos. 79 millones de dólares recibió este año la Universidad Nacional en su presupuesto. Cualquier incremento que se le haga al presupuesto es un incremento bienvenido para nuestra casa de estudios que tiene serias deficiencias presupuestarias. Sigue siendo muy bajo, dice el rector, pues hay que considerar que es el único centro público. Bueno, nosotros somos la única institución que tiene aquellas carreras que no son atractivas desde el punto de vista financiero para la mayoría de universidades privadas. Pero que son muy pero muy necesarias para el desarrollo productivo, para el desarrollo cultural, para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, nosotros tenemos antropología, nosotros tenemos biología, tenemos geofísica. Pide una reforma que obligue a que el presupuesto de cada año tenga un incremento gradual. Sería un ideal, sería creo yo el ideal de que la institución, la única casa de estudios superiores pública en el país, tenga un porcentaje del presupuesto general de la nación tal cual lo tiene la Corte Suprema de Justicia. La falta de recursos limita la admisión de estudiantes a menos del 50%. Bueno, año con año nosotros tenemos la demanda de aproximadamente 25 mil aspirantes a ingresar a las carreras de nuestra universidad. Pero lamentablemente por falta de presupuesto, por falta de instalaciones, por falta de equipos, por falta de profesores, personal administrativo, admitimos alrededor de 9 mil. Desde el Ministerio de Hacienda han dicho que no hay más dinero. De hecho, para el 2018 pidieron un refuerzo de 36 millones, pero solo les avalaron 7.4. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.